Reproducción de animales en vía de extinción Básicamente lo que busca el Zoológico de Cali es acercar a las personas a la naturaleza, acercar a las personas a que conozcan el medio ambiente y se vuelvan protectores del medio ambiente conociéndolo. O sea, tú sabes que uno solamente puede proteger lo que uno ama, entonces es llevar a la gente a que lo conozcan y mediante una experiencia, o sea, es una palabra clave del interior del zoológico, que las personas vivan una experiencia más allá de ver unos animales o de recibir una información, tienen que vivir una experiencia transformadora de vida. Entonces, en cada acto que hacemos nosotros buscamos que esa experiencia sea la mejor para cada visitante. Para que las poblaciones de animales de los zoológicos se mantengan estables, es necesario que haya intercambio de especies silvestres. Los trámites de importación y exportación de animales son vigilados en Colombia por el ICA. El ICA como entidad sanitaria viene acompañando al Zoológico de Cali dentro de los procesos de importación y exportación. En este caso hemos tenido importaciones de hienas, canguros, especies como cocaburras, varanos. El apoyo que hemos brindado es estar pendiente en todo el proceso que se debe realizar para hacer efectivo que esta importación llegue a su fin, que es el tener animales de excelentes condiciones sanitarias. Buscamos siempre que esos ingresos y egresos de animales se hagan cubriendo todas las necesidades de bioseguridad. Hay una normatividad y el ICA nos ha colaborado mucho ayudando a interpretar esa normatividad, colaborándonos con las visitas para poder tener todo lo que se debe tener en regla, en ley, para luego poder hacer las exportaciones. El ICA es la primera barrera sanitaria de entrada y salida de las especies silvestres con destino a zoológicos nacionales. Por eso, las acciones del Instituto van encaminadas a la vigilancia epidemiológica normativa y de seguimiento, razones que han llevado al Zoológico de Cali, como en otras ocasiones, a pedir el acompañamiento del ICA para la exportación en los próximos días de flamencos con destino a Francia. Dentro del acompañamiento que hay para la exportación de estos flamencos, inicialmente ellos solicitaron a Francia los requisitos como país de destino, qué requisitos tenían ellos para el ingreso de estos animales. Ellos enviaron un protocolo, ya ese protocolo fue verificado, y una vez se tiene eso, empezamos a realizar una serie de muestras a la par con una cuarentena que deben realizar estas especies. El plan a continuación es que van a salir un grupo de estos animales, ya el Ministerio nos ha dado una autorización, o sea, no es cualquier animal. Ellos, si notan ustedes, tienen unos anillos. Entonces, son los animales que están con los anillos identificados, porque el Ministerio también hace un seguimiento de saber qué son animales. Estos animales tienen más de tres generaciones en zoológico, entonces, tienen que ser los animales que tienen un pedigree, una genealogía. Entonces, ya ellos van a subir a un sitio de cuarentena, donde van a estar aislados por unos días, sin contacto cercano con otras aves, ahí van a pasar por unas pruebas de salud que justo el laboratorio del ICA nos colabora haciendo los resultados, y si estos animales están aptos, pues pueden viajar a Francia. Es importante recordar que cada país de destino guarda y protege su estatus sanitario, y Colombia, como importante paso fronterizo de América del Sur, hace un estricto control sanitario de las especies silvestres, con el fin de resguardar al país de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción pecuaria y agrícola. Gracias. 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 Gracias.